amigos y amigas el día de hoy vamos a pagar una jeep menciona que tiene un daño en transmisión pero pues ahí tenemos en el jonque dos transmisiones de esa camioneta se la podemos cambiar fácilmente en dado caso que se necesite también les voy a mostrar cuatro autos dos autos estoy ahorita revisando los autos que voy a comprar en la subasta hay dos autos que me llamaron la atención el primero pues es este es un subaru 2003 impresa wrx ahí lo pueden ver bien madreado amigos pero miren estos autos ahorita están muy infravalorados no se van tan caros pero en unos cinco o diez años créanme que van a valer un chingo de dinero este auto realmente tiene un daño fuerte en esta parte de aquí agarró parte del marco y también parte de la suspensión este cofre va a estar un poco caro tiene también las bolsas reventadas y de este lado también tiene un golpe pero lo estoy comprando más que nada para proyecto y pueden ver que es estándar dato muy importante el auto no se puede importar porque empieza con jota pero quiero que dan esto se ve bien madreado está de la chingada dice que no es run and drive pero amigos este auto no tiene la llave entonces no hubo manera de saber cuántas millas tiene y si está run and drive aguantan un chingo estoy seguro que si va a prender y todo el color me encanta ese modelo en específico del 2003 me gusta bastante vamos a apostarle ahorita le tiramos 500 dólares para en 325 500 dólares pasa día hasta la tarde vamos a ver si lo ganamos lo quiero más que nada para proyecto estoy muy interesado en agarrar un auto japonés está hoy entre este que está que no está infravalorado un s2000 o también un este a 86 de los nuevos si quieren que haga un vídeo hablando más sobre estos autos de los que todavía están muy infravalorados y pueden agarrar valor más adelante dejen ahí en los comentarios otra cosa autos que de plano se pueden comprar en este momento pues que te gusta algún gtr un supra un r7 un sx son autos que ya pues están por las nubes pero estos carros aún se pueden comprar a un precio muy bajo y accesible el otro auto que les quiero mostrar es este es un challenger 392 gmi scat pack shaker la versión full mismo detalle no tiene las llaves pero el auto estoy seguros que prende avanza y anda como si nada le apostamos amigos ya no les grabé en cuánto se fue se fue en 8150 dólares aproximadamente aún así era una buena compra pero fíjame no sé qué me está pasando pero por algún motivo me llama un poco más la atención este y dejarlo como nuevo se podría decir son autos de mi época autos que yo quería cuando era más joven y pues no me puede comprar este como tal me lo puedo comprar y he tenido algunos entonces no me llama tanto la atención pero se fue un buen precio le tiramos hasta 7 mil y algo a ver si lo ganamos no lo ganamos quien lo haya comprado se llevó un buen carro de hecho lo compró alguien de sacramento me aparecía ahí la ciudad de allí en fuera pues el auto está en perfectas condiciones tiene las luces reventadas pues que se pueden arreglar muy fácilmente la verdad si hubiéramos estado en otro en otra situación créanme que si hubiera hubiera apostado hasta los nueve mil por este carro porque es la versión shaker es estándar es el motor grande tienen las versiones de tela con el logo shaker entonces está perfecto ahorita vamos a comprar los money order para pagar la jeep que les había dicho la jeep que les había comentado es esta que tenemos acá les dije que se había agarrado barata es una jeep 2014 costó 24 mil 875 más impuestos 2500 ahí lo pueden ver está en perfectas condiciones daño que tiene es este que está aquí daño en transmisión ese va a ser único detalle pero en el taller tenemos varias transmisiones de este carro entonces va a ser muy fácil arreglarlo primera nave que estamos viendo y compas 2018 esta es para encenada a cambiar esta llanta para decir que era y tuvimos que pasar corriente porque no no estaba aprendiendo porque vean todos los detalles que traiga porque esto se trae bastante detalle empezamos con la bolsa de aire aquí ya bolsa también y estas bolsas de acá vamos a tener que cambiarlas y reprogramar focos que tenemos encendidos pues la llanta la llanta de aquel lado ya la vieron ahí ponchada vamos a poner la refracción antiderrape airbags ya las había comentado antiderrape por la misma mismo tema de la llanta y el check engine porque le cambiamos varias partes del motor se le cambió compresor la banda la base que es donde va el filtro de aceite y pues ahorita lo que fue el compresor no le quedó ahí medio se le acomodó por eso están escuchando el ruido de la banda quiero que lo escuchen y tenemos el segundo auto es un civic 2014 versión lx no tiene detalles no tiene detalles tampoco por la parte trasera tiene bolsa reventada ahorita lo vamos a ver la estén del lado del copiloto están reventadas de este lado ahí está este es para la paz son los dos civics son para la paz ahorita les voy a mostrar el otro que de hecho tenemos un detalle con ese civics ahorita les voy a decir que detalle por lo pronto ahí encendió el carro se escucha serenito estos autos pues no tienen mucha ciencia siempre salen buenos la mayoría de las veces aunque tengan un poco de millas están perfectos vamos a ver el aire si enfría ahí está enfriando ya en el talero pues nos va a marcar lo de las airbags por lo mismo están reventadas pero eso se puede programar ahora el detalle de la puerta de este lado vamos a checarlo para ver que más o menos vamos a necesitar va a ser el guardafango la puerta y pues hasta acá llegó el golpe como que lo arraspó también se se va a reparar ahí en fuera pues el carro ya se lo puede llevar la importadora aquí está el otro civics que les decía también es de José nada más que este trae un detalle el motor y todo lo demás está perfecto es la versión de piel EXL tiene los rinos el único detalle es la parte trasera que trae un golpe pueden ver hasta sensores de reversa creo que por ahí están este detalle va a ser esperamos si nada más sea el amortiguador para cambiarlo o algún brazo y sea algo rápido de arreglar todavía no lo han checado apenas acabo de llegar yo a ver los autos de hecho tiene rato que no venía a revisarlos de aquí regularmente ya los agarro allá en la importadora como en los videos pasados pero esta vez quise venir para acá la defensa pues aquí viene amigo esa ya no la se tiene que comprar tenemos también las bolsas reventadas y aquí está el detalle este auto se enciende con llave de botón pero miren como llegó llegó con la pura llave alguien pues se robó esto porque digo que se lo robó porque en la imagen de ella venía la llave completa entonces no lo podemos encender porque pues es de código ahorita voy a ver con el transportista y con Karol con avión a ver si tal vez ellos la tienen o se las dio o se cayó no sé si no pues vamos a tener que mandar a hacer una para poder encenderlo y que se lo lleven son detalles del trabajo pues detalles de esto así es como todo siempre llegan los autos completos pasa esto de las llaves pasa lo de las vacaciones lo de las placas un chingo de cosas pues ahorita buscar la llave de hecho la estuve buscando por aquí no la encontré vamos a ver si ir reclamando o si la pueden encontrar y aquí está la Jeep 2015 Altitude esta es para un cliente de Sinaloa aquí está su camioneta la vamos a prender ahí quedó miren la verdad esta camioneta está bien cherry no trae ningún tipo de detalle grave tiene el golpecillo que está allá atrás ahí le encendimos el aire trae 100 mil millas pero puro frío como quien dice una perrona la camioneta la verdad ahí trae hasta su manualcito de Jeep unas hojitas ah pues las hojitas de que de que ahí venía la defensa adentro que ya está puesta está espaciosa y también hay unidades y la chingada quemacocos y todo está equipadona la camioneta eso les voy a mostrar lo que el daño que tenía este este fue el daño ya se reparó para que pudiera salir esa es su refacción pero ahorita la vamos a meter a la camioneta ahí está en suspensión pues no marca nada este lado airecito frío a todo lo que da asientos de piel excelente compra esta camioneta ya chequé el detalle de las llaves del otro Civic y pues no no la tenían no tienen la la parte de ahí me anda marcando ya de hecho miren hablando yo de las llaves que dice Chimos buenas tardes yo no te dije oiga para un Civic 2015 es de esos de encendido de botón me robaron la carcasa que es el chip como quien dice tengo la pura llave cuánto me sale estoy acá con el Adiel no la tengo pero es ok ok la 14 15 la llave está de media carga tengo la de 16 17 por programarla cuánto cobra 60 dólares muy bien ya está le aviso en cuanto esté cuando ya me den la llave y ya para que se lance gracias pues ahí está ahí se puede dar cuenta aproximadamente 100 dólares de la llave ahorita vamos a ver cuánto y vamos para allá a comprar esa bendita llave ya para terminar con los cuatro autos terminar con el día aquí está la baja José fueron en total 178 de la llave y mañana ya la recogen esa es la mía y la otra suya ¿verdad? ahí está bien por la mañana después de la nueva ok muchas gracias cosas que pasan ese tema de las llaves es algo que en lo personal a mí pues me ha pasado con esto ya serían tres veces vine comprando algo para la Wangle compré unos estribos y miren ambos que están aquí estos challenger este se me hace que es un Hellcat sí un Hellcat Red Eye un Hellcat esto es como 2016 porque veo que no tiene el el White Body hay otros más algún día algún día vamos a agarrar un Hellcat de agencia ojalá hasta otro día y vine a recoger tu llave aquí está la llave original de Honda Civic 2015 tuvimos que comprar en la agencia porque no me surgía sacar el carro pues ahorita voy a recoger las otras partes de la Wangle voy para allá para la agencia de la Jeep vamos por allá ahorita les muestro que que más compramos estamos ya llegando a la Jeep vamos a recoger unas partes que compramos fueron dos estribos nada más y vean eso que está ahí Fernando Challenger y la Jefzona aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos por 349 dólares al mes te llevas tu Challenger ¿se acuerdan que les había dicho ojalá pudiera comprarme un Challenger bueno un Hellcat de agencia pues ahorita estaba aquí con mi amigo aquí es de la agencia y me comenta que tienen este en venta ahorita va a traer la llave me lo va a mostrar un poquito más la neta me está convenciendo de agarrarlo este auto no me dijo el año creo que era 2018 2019 2018 entonces si lo podemos importar a México ahorita que traigan las llaves se los muestro un poquito más a detalle aquí tiene más autos todos estos que están aquí pues son autos procesados se podría decir las personas los regresan y agarran uno más nuevo también está esta pues no es gladiador Mojave no trae la insignia ahí pero es la Jeep camioneta también están muy bonitos pues igualita que la la Wander que agarramos para venta pero pues sin camioneta está ahí encendido lo pueden apreciar un poquito más ya lo chequeé 2018 ¿verdad? sí de hecho creo que había grabado y antes le estaba diciendo aquí en el video que 26 28 mil millas claro está y el motor no pues si está cuidadísimo el carro sí tengo un garage pues ahí está el carrito miren ahorita lo voy a ver más a detalle voy a cortar aquí el video y ya les paso dato de qué fue lo que lo que decidimos o sea y aquí estamos en el interior ahorita le di unos pizones él miren por respeto no lo voy a hacer ahí está el logo del SRT es la versión que tiene quemacocos pasar el precio del auto y vamos a hacer números y cuentas para ver cuánto nos costaría comprarlo aquí y meterlo en importación y ya pues allá en México vamos a ver si sale más de rato comprarlo en México o comprarlo aquí de agencia se acuerdan de que en el video les había dicho que este auto era 2016 o 17 es 2023 amigos nada más que este ya vino sin el White Body no sabía que los estaban sacando ya sin el White Body tan nuevos a mí en lo personal me gusta un poquito más sin él se ve como más clásico pero pues ya depende de cada quien los gustos ¿no? ahí están los tres autos por acá los Challenger amigos y